¿Cómo se llamaba? Ahora estamos a London Piccadilly Sargento Garry Vamos, dime ¿Por dónde? ¿Dónde? Ahí está el gas, pendejo Es el gas que estábamos buscando ¿Cómo llegó a London? Sí, 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 lo vi No, no, no No, es el pendejo Se está yendo, se está yendo Ah, mató Ah, sacó un arma Pendejo No sé Ok, ahora Ah, me dice que me dirijo para allá No veo nada Ah, pendejo Ah, pendejo Toma de RL en la estación Ah, hay gente Ay, pendejo ¿Nadie ha disparado? Lámanos a un lugar seguro Sí, señor No, no Ah, mierda Ah, mierda Oh, sí Había alguien, mira Mira Mira, esos pendejos No tengo ni bombas, ¿no? No tengo ni bombas, ¿no? Roger 99 Podemos enviar una unidad A los dos puntos de encuentro En la calle Carrying 12 en el centro street Y otra cerca de la BBC Al no seré un corte Al no seré un corte El centro de sus unidades Al último unidad Donde se vio a los tiradores No voy a la calle RENGELT Mojitos al norte ¡Cambio! Mira, acá había un pendejo ¡Cambio! ¡Mira, acá había un pendejo! ¡Mira, acá le hacía! ¡Mira, acá le hacía! ¡Mira, acá le hacía! ¡Mira, acá le hacía! A todos las ciudades Francotirador enemigo al sur Repito Francotirador en la librería en sur de la plaza principal ¿Al sur? ¡SIMPADO! ¡SIMPADO! Petrol hay menos de 2 metros en la izquierda a la izquierda ahhhh ustedes 2 ahhhh en la avenida Shasturri 17609 cambios aquí Saber 2, libreria asegurada contacto, gastamos en la libreria contacto, gastamos en la libreria a todas las unidades, los civiles sales del autobús justo a la fuente autobús me vamos cubrirnos no hay 4 civiles atrapados, cerca del autobús ojo, estoy desarmado necesito ayuda Automundo y rojo Amigo enemigo eres Ah, tiene arma ¿Puedo ser amigo? Yo estoy disparando Vamos, no hay nada por acá Pero necesito una arma Pero Armas pendejas también Vámonos con esto Tiene más balas Uy, dole A ver Quiero balas Yo quiero balas Ahí está Bala, mira atrás Mira hacia 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 atrás Raven, aquí es Saberdorf ¿Dónde está el maldito? No sé El equipo de asalto del ejército fue desplegado No sabemos cuándo llegará Andando No No Tú tienes balas Tú tienes balas Tú tienes balas ¿Cuál civil? ¿Cuál civil? Se trincheraron en el edificio Tanto Estos tres son O no me digas que disparó a un civil que estaba corriendo como un pendejo así Creo que fue eso No Ahora te peguen las balas No hay nada por acá ¡Ah! ¡Pendejos! ¡A la miércoles! Los sospechosos se retiran al edificio tanto al noroeste ¡Que todas las unidades cubran el edificio tanto ahora mismo! ¡Ah! Este pendejo era el que estaba bajando del automóvil desde el comienzo de toda la historia El que tenía el detonador y la bomba ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Pede! ¡Pede! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Hay una explosión! ¡Hay una explosión en la farmacia! ¡Ay! ¡Me asustó! ¡Pendejo! ¡Señor! ¡No necesitan en el edificio tanto! ¡Esperate! ¡Pendejo me asustó! ¡Espera! ¡Espera! ¡A la mierda! ¡Señor! 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 ¡Hay pedazos! ¡Señor! 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 Raven Saber 2 Oficiales abatidos frente al edificio tanto Oficiales abatidos Ahora ¿Qué sea? ¿Cuál es el estado de los rehenes? ¿Qué es el estado del edificio? ¡Atentos! Tengo miedo ¿Quién es? ¡Ah, él es el Capitán Price! Escucho un pitillo, pero escucho un pitillo, sí, sí lo vi, obvio, estás arriba, pero ¿dónde están los terroristas o los mercenarios? ¿Cómo le llamo? Soy uno de ellos, no quiero morir, por favor, no quiero morir, no se abre, ¿puedes ayudarlo? Es un intento, déjenme ver a mis hijas, va a estallar, no puedo quitárselo, no hay tiempo, ayuda, ayuda, quítenmela, por favor, quítenmela, Capitán, no, A todas las unidades, bomba desactivada, médicos listos, vamos a salir, los vamos a sacar de aquí, mantengan la calma, ¿todo en orden? Todo en orden. Mira esta ciudad de London, quedó todo vacío después, después de todo. Hoy fuiste un héroe, sargento. No. Esto nunca debió pasar, señor. Nos enviaron sin prepararnos, para que puedan seguir fingiendo que no estamos en guerra. Sí, el fraude del maldito siglo, así es. ¿Por qué tenemos las manos atadas? Deberíamos quitarnos los guantes y pelear. Señor. Continúa. No tenemos oportunidad con estas directivas, capitán. Nos dicen dónde, nos dicen cuándo, pero no la solución. Mi equipo rastreó esta célula por días. ¿Tienes información confiable? Bastante, señor. Bien, Garrick, ven conmigo.